Nos llegan noticias de última hora desde los callos cochinos. Al parecer Carmen Borrego no lo está pasando bastante bien, como ya hemos visto en algunas noticias y vídeos anteriores que he publicado en el canal, pero esta vez parece que ha tocado fondo y preocupa por su estado de salud en supervivientes. Preocupación por el estado de salud de Carmen Borrego en los callos cochinos. La colaboradora de Así es la Vida está empezando a sufrir la dureza del programa. La hermana pequeña de Terelu Campos lo está dando todo en las pruebas, pero la falta de hambre, sueño y comodidad le están empezando a pasar factura en Supervivientes 2024. A Carmen Borrego le hemos visto destrozada y sufriendo, daba paso Beatriz Archidona al vídeo. En las imágenes se veía a Borrego quejándose a Rocío Madrid, nosotros no tenemos fuego. No podemos servir el arroz y me niego a comer arroz crudo, porque no me encuentro bien y yo creo que es del coco y del arroz crudo. Carmen aparecía tapada por una manta y tumbada en el suelo con una cara de agotamiento. Quique Calleja se acercaba para ver cómo se encontraba su amiga, que vas a estar, sin comer nada. Si como arroz vomito, dejaba claro Carmen lo que le pasaba. Quique contaba a sus compañeros de isla cómo se encontraba Carmen. ¿Ha vomitado? Sí. Estaba súper débil. Eso es que ayer no comió ni cenó. ¿Qué pasa Carmen? Es que más normal. ¿Mal no? Lo estábamos viendo ya desde hace unos días, o mejor dicho desde el comienzo del programa de Supervivientes 2024. El no haber conseguido hacer fuego desde hace ya una semana, es el problema que tienen de no poder hervir el arroz, y comer algo de comida caliente. Veremos si a lo largo de esta semana, antes de la gala del próximo jueves, consiguen hacer fuego, porque si no Carmen Borrego las va a pasar más canutas que la una, y probablemente abandone el programa antes de tiempo. ¿Abandonará el reality? ¿O por el contrario resistirá un poco más y aguantará? Todo sea por los 18.000 euros que está cobrando semanalmente. Ya sabéis que a Carmen Borrego le gusta mucho el dinerito, aunque siga pasando penurias en Supervivientes. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras de la situación de Carmen Borrego? Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.